La cuaresma que terminó el Domingo de Ramos fue un periodo de reflexión para los católicos. Esta Semana Santa, asegura la Iglesia, es tiempo para volver la mirada de familia hacia el más necesitado. El mensaje es de cambio y reconciliación. Para los católicos la Semana Santa es un tiempo de reflexión y cambio. Una semana que inicia el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua, en donde los fieles participan en las conmemoraciones propias de este tiempo y la Iglesia da un mensaje a la comunidad católica. Que hay un Dios de ternura, de compasión, de misericordia, que nos invita a la conversión. Una conversión de corazón, una conversión no de palabras, sino de actitudes en nuestra vida. Que hagamos posible la grandeza de ese amor misericordioso con nuestros hermanos. El mensaje es un mensaje de reconciliación, un mensaje de perdón. En un país atravesado por tantos odios, por tantas guerras, por tanta sed de venganza. Un mensaje para que los colombianos revisemos nuestro interior y preguntémonos y nos preguntemos si queremos una paz imperfecta o una guerra perfecta. En su mensaje la Iglesia reitera a los católicos el llamado a pensar en el prójimo, a abandonar las cosas materiales, a reforzar la espiritualidad y dar ofrendas y limosnas.